y amigos cómo están sean bienvenidos nuevamente a este canal y pues bueno en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo sobre cómo quitar el fondo de una imagen esta vez solamente utilizaremos word quiero aclarar que este método es un método muy sencillo de hacerlo y pues bueno vamos a comenzar una vez para esto yo ya busqué mi imagen en internet y está de acá voy a copiar y le voy a pasar a word control v ya está pegada en word voy a hacerlo un poco más pequeña para que ustedes vean la diferencia de antes y después no entonces selecciona la imagen control c control v ya ahora seleccionada la imagen ahí voy al botón donde dice formato después voy al botón donde dice quitar fondo ya quiero explicar esta parte de aquí todas las partes que están de color morado word me reconoce como si esas partes son las que las que yo quiero borrar no entonces por ejemplo si yo le doy aquí en el botón donde dice mantener cambios doy clic entonces word borró todas esas partes que están marcadas de morado no eso quería aclarar y regreso como estaba antes control cito voy donde dice quitar fondo me aparece este cuadro de acá voy a hacerlo más grande para mostrar en dónde está el área del dibujo no ahora acá tengo este botón que dice marcar las áreas para mantener doy clic y como dice este botón me va a servir para marcar las áreas que quiero mantener entonces estas partes que están de morado voy a marcar doy clic arrastro y sigo haciendo eso marcando las áreas que no deberían borrarse que son estas partes de aquí y sigo selecciones aquellas partes no ahora ya está todo lo que es la imagen ahora me falta el texto de aquí abajo sigo presionando seleccionando con el botón no sigo 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 marcando todo lo que yo quiero mantener ok ahora en esta parte del texto aquí hay unas partecitas negras esta de aquí y esta de acá y esta de acá quiero borrar entonces acá dice marcar las áreas para quitar doy clic ahí y yo con esto selecciono las partes que yo quiero borrar no entonces desde esta y esto y listo ahora sí que veo que seleccione las partes que quiero conservar voy a dar clic en el botón mantener cambios y si ven ya se quito el fondo pero yo veo que acá abajo todavía me quedaron unas partes negras en el texto que quiero borrar entonces nuevamente vuelvo a quitar fondo y tengo presionada la tecla control para hacer zoom con el scroll del mouse presionando control no ahora voy a ir a la parte de acá abajo donde están esas áreas que voy a seguir haciendo zoom y voy a ir a borrar las partes que estas de aquí esta negra y esta negra de acá no clic en marcar las áreas para quitar doy clic en esa parte que no deseo conservar no clic y otro clic por acá de repente les pasa esto al seleccionar una parte que no desean se borra otra parte que si desea mantener no entonces nuevamente voy a marcar las áreas para mantener seleccionando la parte que deseo y reviso el dibujo todo está bien todo está en orden pongo mantener cambios de clic me alejo y listo la imagen está quita del fondo como verán antes y después no y pues bueno eso es todo espero que les haya servido este vídeo me ayuda mucho si ustedes comentan el vídeo les dan like y se suscriben no nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chau